Legal App, la guía de trámites y servicios de justicia a tan solo un clic. ¿Cómo se usa? El primer paso es visitar www.legalapp.gov.co También puedes descargar la aplicación de manera gratuita en Google Play o App Store. En la página principal de Legal App encuentras un buscador. Digita palabras o frases relacionadas con tu problema o conflicto jurídico. Legal App te muestra los trámites o rutas de justicia relacionadas con la palabra ingresada. Guíate por las propuestas ejemplo para identificar tu caso. Da clic sobre la pregunta o en ver trámite. Legal App te presenta la ruta de justicia o paso a paso para resolver tu conflicto. Te indica qué hacer, dónde acudir, alternativas y tenga en cuenta. Además te informa si tu trámite tiene costo y si requiere de un abogado. Puedes consultar información y obtener más asesoría, conocer la normativa y rutas relacionadas para cada caso. Legal App también te brinda la posibilidad de agendar una cita en un consultorio jurídico para recibir asesoría personalizada. En el directorio encuentras más de 20.000 autoridades relacionadas con la justicia. Están disponibles dirección, teléfono, horario de atención. Hay un mapa con su georreferencia exacta visible. Dispones de un banco de minutas en donde encontrarás modelos de derecho de petición, acción de tutela y muchos más. Legal App cuenta con un ABC de términos jurídicos para entender fácilmente lo que significa conceptos como patria, potestad y recurso, por ejemplo. Puedes ajustar el tamaño de la letra. Cuentas con la opción del lector de texto. Así es que, si necesitas orientación jurídica para tu caso, consulta Legal App. Orientación jurídica a tan solo un clic.